En la actualidad, en un mundo lleno de cambios de moda y estereotipos, todo el mundo usa tratamientos y productos de belleza para aparentar ser más joven y tener una vida más longeva. La persona con la edad más avanzada que se ha conocido por el momento es la ya fallecida Jean Calment. Esta mujer llegó a alcanzar los 122 años y 164 días de vida, y por supuesto sin todos los avances tecnológicos que existen en la actualidad. En el mundo animal también hay animales capaces de alcanzar edades increíbles. Por eso, a continuación te mostraré algunos de los animales conocidos que al parecer no necesitan ningún tipo de tratamiento para vivir siglos y siglos hasta el día de hoy. Comencemos con una especie que parece que no le interesa en lo absoluto el paso del tiempo, ya que es capaz de rejuvenecer si así lo quiere, si, escuchaste bien, esta especie es capaz de rejuvenecer. La medusa turritopsis nutricula es el único caso conocido de un animal capaz de volver a un estado de inmadurez sexual después de haber alcanzado la madurez gracias a un proceso de transdiferenciación que consiste en que una célula se transforma en otro tipo distinto de célula. El ciclo puede repetirse indefinidamente, esto significa que esta medusa es, aunque suene increíble, biológicamente inmortal. La siguiente es una más conocida y habita en los océanos más fríos del mundo. La ballena boreal. Su peso puede alcanzar las 100 toneladas. Se creía que su esperanza de vida era de 60 a 70 años, pero descubrieron marcas de antiguos zarpones en ballenas vivas que provocaron más investigaciones basadas en las estructuras de sus ojos, llegando a la conclusión fiable de que por lo menos algunos individuos han vivido 150 a 200 años, lo que les convierte en los mamíferos más longevos del mundo. Geoduc. Es una de las almejas más grandes del mundo. Su caparazón mide entre 15 y 20 centímetros y su sifón puede llegar a medir un metro. En estado adulto tienen muy pocos depredadores, exceptuando a los seres humanos que, bueno, la consumen como un plato de primera clase. El espécimen más viejo encontrado calculan que tendría 168 años. Efectivamente, una de estas almejas puede vivir 160 años y aún así pagan por ella y se la comen en unos 10 o 15 minutos acompañada por alguna bebida. Espero que al menos la disfruten como si fuera su última comida, por respeto al animal. Langosta americana. Este crustáceo habita en aguas oscuras y frías. Son animales curiosos y solitarios de los cuales poco se sabe. Habitan principalmente en las costas de Estados Unidos y Canadá, aunque están presentes en otras costas y océanos también. En cuanto a su esperanza de vida podemos decir que, se han encontrado especímenes de 140 años, aunque los expertos creen que pueden vivir mucho más que eso y ya que no tiene muchos depredadores naturales, el ser humano queda como su principal depredador. Tortuga de las Islas Galápagos. Este animal crece durante sus primeros 30 y 40 años de vida, puede alcanzar un tamaño de un metro y medio y puede llegar a pesar hasta 500 kilogramos. Una de las tortugas conocidas que se sabe que vivieron por más tiempo pertenecía a Charles Darwin, se llamada Harriet, nació en 1830 y murió el 25 de junio de 2006, vivió 175 años. Algo verdaderamente increíble. Hasta aquí llegamos por hoy, si te ha gustado el video te invito a darle like y suscribirte. Espero que hayas aprendido algo nuevo, si quieres más videos así déjalo en los comentarios y dime, qué más te gustaría saber sobre las especies con las que compartimos nuestro planeta. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!